Desmantelada una macroplantación de marihuana al aire libre en Zaragoza. La Guardia Civil, en el marco de la operación María Pilatos, ha desmantelado una plantación de más de 2.600 plantas de marihuana que se cultivaban en Mequinenza, Zaragoza, y ha detenido a cuatro personas por delitos contra la salud pública, por cultivo y elaboración de droga y pertenencia a grupo organizado. La zona de plantación cuenta con una superficie aproximada de 4.600 metros cuadrados, difícil de detectar por la vegetación existente en los alrededores. Para el cultivo de las plantas, los traficantes talaron multitud de árboles y construyeron dos balsas de riego. También contaban con una avanzada instalación de placas solares ocultas entre la vegetación, para dar electricidad a las tiendas de campaña de grandes dimensiones en las que se alojaban. Contaban con una zona de cocina, incluso con nevera y horno, otra de dormitorio, además de construir un invernadero para el proceso de secado de la marihuana. En el perímetro de la zona de plantación, los agentes localizaron diferentes puestos de vigilancia, camuflados entre la maleza y con colchones en su interior, desde donde se visualizaban todos los accesos posibles a la finca. Durante uno de los dispositivos de vigilancia, varios hombres llegaron a ingrepar con una actitud agresiva a los guardias civiles desplegados allí, momento en el que fueron detenidos. Los autores, que se comunicaban por transmisiones desde los diferentes puestos de vigilancia, opusieron una fuerte resistencia durante las detenciones. En total son cuatro hombres detenidos, de edades comprendidas entre los 23 y 28 años. Tras estas detenciones, la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en la finca, donde contaban con un total de 2.656 plantas en diferentes estados de crecimiento, 10 placas solares, básculas para el pesaje de la sustancia, más de un kilogramo de cogollos de marihuana, plantas en proceso de secado y diversa documentación que está siendo analizada por los investigadores. ¡Gracias! ¡Gracias!